Jorge Rial abordó la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por violencia de género y criticó al expresidente por conceder una entrevista al diario español El País en medio de las acusaciones. Rial expresó su indignación al respecto en una conversación con el programa Socios del Espectáculo. Todo lo que involucra a una mujer golpeada es un horror. Agravado porque fue presidente de la nación, afirmó Rial, mostrando su preocupación por la situación. El periodista también manifestó su apoyo a la ex primera dama, afirmando, le creo a Fabiola Yáñez, y añadió que hay mucha gente en el medio buscando ensuciar el tema, sugiriendo que lo mejor sería que la justicia actúe rápido. Rial opinó que la entrevista que Fernández dio al medio español era inapropiada, diciendo, fue presidente de la Argentina, no de España. Tiene que hablar con un medio argentino. No veo a la gente en España haciendo manifestaciones en la Gran Vía preocupados por Alberto Fernández. Rial calificó el acto como, un grado de cipallismo absoluto, y comentó, tiene todo el derecho de darle una nota a quien quiera, pero me parece que fue presidente nuestro. Es raro. Sobre el comunicado que Fernández publicó en redes sociales, Rial argumentó, a mí me parece que está hablando con gente con la que no tiene que hablar. Me parece que no es un momento para hablar con la prensa, es un momento para hablar con la justicia. El periodista subrayó la gravedad de la situación, diciendo, es gravísimo lo que está pasando. Tal vez no tomamos conciencia de que fue presidente durante cuatro años y su mujer denuncia que se ejerció violencia dentro de Olivos, un ámbito que es presidencial y público. Respecto al escándalo del video de Tamara Pertinato en la Casa Rosada, Rial opinó, Tamara no tiene nada que ver, no cometió ningún delito. Se usó para darle un poco más de vuelo al tema. Finalmente, Rial enfatizó, acá hay que poner énfasis en la denuncia por golpes, ni en Tamara ni en nada. Ni siquiera en si el presidente es país asterisco, eso no es un delito. Delito es golpear una mujer. Me parece que estamos meando afuera del tarro. Jorge Rial ha criticado la decisión de Alberto Fernández de hablar con un medio español en lugar de con la prensa argentina, subrayando la gravedad de las acusaciones de violencia de género contra el expresidente. Rial ha instado a enfocarse en la denuncia de Fabiola Yanez y ha calificado de inadecuado el foco en temas secundarios como el video de Tamara Pertinato. Su postura refleja una llamada a priorizar la justicia y la seriedad de las acusaciones por encima de las distracciones mediáticas. Bueno, Jorge, se está hablando mucho del caso, bueno, de Alberto Fernández, Fabiola Yanez. Estuviste haciendo un descargo, hablando y dando bastante información. ¿Qué te parece todo? Un horror, me parece. Un horror. Todo lo que involucra a una mujer golpeada es un horror. Llámese como se llame. Ha grabado porque fue presidente de la nación y tuvo la suma del poder político en este país. O sea que agrava doblemente cualquier cosa que haya hecho. Te llevó mucha información porque al comienzo del programa dijiste que, bueno, ibas a contar cosas que no se sabían hasta el momento. Está muy, se ensucia mucho el tema. Hay demasiados periodistas, operadores políticos, operadores judiciales. Hay mucha gente metida en el medio tratando de ensuciar el tema. Me molesta eso. Me parece que lo mejor sería que la justicia actúe rápido y ya esté en frente a la justicia y cada uno aporte las pruebas que tiene que aportar. Y sacarse encima abogados mediáticos que son una lacra. La verdad que son una lacra. Lamento mucho todo lo que está pasando. Le creo a la víctima. Ahora es la justicia la que tiene que decidir. Fuiste bastante crítico con la decisión de Alberto de declarar o dar una entrevista en España, que elija un medio español. Fue presidente, no sé. Fue presidente de la Argentina. No fue presidente de España, ni primer ministro de España, ni es el rey de España. Tenés que hablar con un medio argentino. No veo en España a la gente en la Gran Vía haciendo manifestaciones preocupado por Alberto Fernández. Me parece de un grado de cipallismo absoluto. Tiene todo el derecho del mundo a darle una nota a quien quiera, ¿está bien? Pero me parece que fue presidente nuestro. ¿Qué sé yo? Son raros. Hay una serie en el medio también. Por eso te digo, estuvo muy raro. Estuvo muy raro. Por eso espero que la justicia actúe rápido. ¿Crees que está mal asesorado? ¿Qué te pareció el descargo y la publicación que él hizo por medio de sus redes? No, a mí me parece que está hablando con gente con la que no tiene que hablar. Me parece que no es un momento para hablar con la prensa, en todo caso. Es un momento para hablar con la justicia. Repito, es gravísimo lo que pasó. Tal vez no tomamos conciencia que fue presidente durante cuatro años y su mujer denuncia que se ejerció violencia dentro del ámbito de Olivos, que es un ámbito presidencial, un ámbito público. Me parece gravísimo eso. Me parece que lo más rápido que tendría que hacer sería aclarar el... Yo estaría tratando de aclarar el tema. ¿Crees que se utilizó la figura de Tamara en el medio de este escándalo? Tamara no tiene nada que ver. Tamara no cometió ningún delito. No, bueno, por eso digo, si querés que se usó... Obvio que se usó. Se usó para darle un poco más de vuelo al tema. Me parece que acá lo grave y lo que hay que poner énfasis es en la denuncia por golpes. No, ni en Tamara ni en nada. Ni siquiera en si el presidente es pajero. La verdad no es un delito. No es un delito eso. No es un delito mandar fotos desnudos, recibir fotos desnudos. No es un delito. Delito es golpear a una mujer. A mí me parece que está bombeando fuera del tarro. Me parece que Tamara en este caso es víctima de nosotros, de los medios que estamos sabidos por tirar cosas. Muy claro, Riali, hay una cosa que obviamente creo coincido en todos los conceptos, pero hay uno, el tema, ¿qué necesidad debería dar una nota a España? Al cual. Digamos, tenés que aclarar las situaciones. Acá frente a la justicia, que es lo más importante. Y después, si querés hablar con un medio... Es un tipo que ha tenido una relación con todos los medios de este país desde hace 30 años. Bueno, pero ayer lo explicaban un poco porque el dueño del diario El País que corresponde a un partido político es afín a Alberto Fernández. Incluso él iba a ir a trabajar para ese medio. Por eso el vínculo que tiene tan cercano.